¿Postar en qué? En red, jefe Atención, esta prueba como la puntaje grupal e individual se realizará por enfrentamientos Los competidores tendrán que agarrar un pañuelo y cruzar la red hacia el otro extremo de la piscina Luego tendrán que regresar nadando para finalmente tocar la campana Atención señores Tendrán que tocar la campana con el pañuelo en la mano Con el pañuelo en la mano ¿O sea, no lo van a amarrar, jefe? No, señor, esto es nuevo Ah, muy bien, o sea, simplemente tiene que pasarse al otro extremo con el pañuelo en la mano Correcto, señor ¿Escucharon, chicos? ¿Puede estar en la boca el pañuelo, jefe? Bueno, también podría estar en la boca La cosa es que no se caiga Muy bien, chicos Ya escucharon Y si no escucharon, lo siento mucho A la cuenta Tres Dos Uno ¡Combate! No pueden perder el pañuelo por si acaso Vamos, chicos Hasta el otro extremo Va con todo el chino Va con todo el mario ¡Hart! Estoy muy preocupado por lo que viene, jefe ¿Qué pasa? ¿Qué le preocupa, señor? Entre poco viene el turno en la china Me da mucho miedo que alguien vaya a moverle Eso sí La red Le voy a quitar el pañuelo Como le han hecho macumba a la china ¡Capanazo para el verde! Esto es por enfrentamiento, ¿no, jefe? Esto es por enfrentamiento Suelta entonces para el equipo verde En este caso punto para Mario Hart Siguiente enfrentamiento Vamos ahora a Alejandra Begoria Y la cheta Diana La cuenta de tres Dos Uno ¡Combate! Una pequeña modificación en poste en red Mil disculpas, a veces no lo respondo con rapidez Pero mi colaborador ahí me vuelve loco, señor No se preocupe, jefe Me imagino que es lo que estará ahí en la cúpula Con tantos asistentes, jefe Y usted necesita muchos asistentes Porque solo no puede hacer este trabajo 50 pantallas, señor 50 pantallas De las cuales solo funciona una No diga eso ¡Capanazo para el verde! ¡Campanazo para el rojo! No sé si ha pasado algo A ver, no sé ¿Hay algún reclamo, señor? ¿Hay algún reclamo, Mario Bojar? Diana no toca la campana con el pañuelo en la mano ¿Dónde tenía el pañuelo? En la boca, ¿no? Oye, ¿usted dónde? ¿Qué programa está, señor? Vamos con el siguiente turno Parece que nadie ha escuchado No ha escuchado, señor A la cuenta Tres Dos Un ratito, señor Soler Puede ser en la mano o en la boca, señor Mario, 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 Mario Mario, Mario Escucha, escucha Mario, Mario, escucha Mario, escucha, escucha Dijo en la mano Se acercó el señor Israel y preguntó ¿Puede ser también en la boca? Y yo pregunté Jefe, ¿puede ser también en la boca? Y yo dije sí No hay ningún problema El problema es que ustedes están en otra Están totalmente desconcentrados Señor Jars se ha puesto el pañuelo en la oreja Porque no escucha Jefe, solo una pregunta ¿Se pueden utilizar ambos lados de la red? ¿O siempre ambos por el lado de adelante? Por adelante, señor Correcto, muchas gracias Muy bien, todos por el lado Que está frente a las cámaras A la cuenta de tres Dos, uno ¡Combate! El señor Daniel Escaparano Que está replacando A la pantera se agarra Que este fin de semana A la pantera se agarra, jefe ¿Se acuerda? Adiós, sí, señor Muy bien Muy parejo Primer semana pelea, señor Primer semana pelea, jefe Yo no sé si está permitido tocar el agua o no A la hora de hacer la primera pasada No sé Pregunto, jefe, por su caso A pantera se agarra el rojo ¿Cuál es una regla? Y dijeron Por otro patrón me dijeron De que no podía Eh, señor capitán Le voy a explicar Yo leo las reglas antes de cada prueba Oye, ahora La cosa es ¿Se especificó que no podía tocar el agua Antes de llegar al otro extremo? En este no se especificó, señor Pero aquí Revisando el libro de reglas En el punto 10 Dicen que sí se puede No hay problema O sea, si tocó el No hay problema, sí A la hora de pasar Muy bien Vamos entonces con la siguiente Pareja ¿Qué cosa? Jefe, está mal porque si no Esto estaría bien, mire No, pues A eso no me refiero, señor Si lo toca casualmente No, pues ¿Qué puede ser, señor? Claro Creo que estamos así Es un conchudazo Si también ha tocado el agua con el pie Así que por favor Revisan las imágenes Acá viene a caer Muy bien Vamos con la siguiente pareja El siguiente enfrentamiento Entra Lisset Se lecionó por picón Ahí está, mira Se le cortó por picón Ahí está, ves Se pasa No hagas eso No se hace Tranquilo, por favor Vamos, chicos A la cuenta de 3, 2, 1 Combate Sale Paloma Fuse Y sale Lisset Obviamente si es un error Sonso No es adrede Y toca ante casualidad Con la puntita del dedo Como no está precipitado Se perdona Siempre y cuando Lleguen hasta el otro extremo Vamos a conocer A tres sentenciados Ya vienen casi De Mario Rivar En la segunda parte No saben todas las chicas Que pasaron por ese caso Vamos a ver quién toca Primero la campana Saca ventaja Paloma Fuse A punto de tocar Campanazo Punto para el equipo rojo Campanazo para el equipo rojo Siguiente enfrentamiento Israel contra Mario Iribarri Gracias, Olímpicos 3, 2, 1 Combate Este es el nivel Que queremos, señor Exactamente Vamos, chicos Están haciendo muy bien Yo tengo una pregunta jefe casera Yo tengo una pregunta jefe casera Creo que Mario Iribarri Creo que Mario Iribarri no habría hecho eso Vamos a revisar una vez más Vamos a revisar una vez más Por favor, señor director Una vez más Si tocó con los dos pies Entonces estaría bien Si tocó solo con uno Tiene que soltarse de la soja Y lanzarse como lo hace el equipo verde, señor Yo creo que para eso Yo creo Mario Que para eso no habría que especificar Porque si no Creo que cualquiera se quedaría colgado Estiraría el pie Toca el borde Y se tira a la piscina rápidamente Yo considero que para hacer competencia nueva Lo justo sería que lo repitamos Si eso está mal Yo no sabía Entonces que la regla sea Tocar la base Soltarse de la red Para poder luego saltar Creo que sería lo justo Porque si yo cometí esa falta Es porque no sabía Muy bien, jefe ¿Qué dice usted ante esas palabras? Bueno, señor Efectivamente Es una prueba con algunas variaciones Entonces existen dudas Permítame solucionar este tema Deme un par de segundos, señor Muy bien Muy bien ¿Qué pasa, Mario? Vamos con el siguiente turno Mientras van solucionando este tema Vamos avanzando, señor Muy bien Turno de... No, no, no podemos ir ahorita La China contra Alejandra Vaigora Cuidado, China Con la llamada No es que alguien te mueve el banderín O algo Ya, tres, dos, uno Combate Recuerden que le han hecho macumba a la China Alguien le puede mover la red De repente le quitan el agua de la piscina Vamos, Alejandra Vamos, Alejandra Pasa, Alejandra Bien, Alejandra La China se demora demasiado Toca la campana El equipo verde ¿Qué pasa, Mario Jaro? Jefe, entiendo que es una competencia nueva Pero ya van dos dudas Que le estaría siguiendo al equipo rojo Una con la del agua de Cristian Y segunda con la de Mario La de Mario no vale, señor No ha habido puntaje en ese caso Muy bien Vamos entonces Siguiente enfrentamiento Nico contra el chino A la cuenta de tres Dos, uno Combate Hoy, tres sentenciados en combate Uno de los sentenciados Será elegido por el capitán del equipo Perdedor Pasa Nico Pasa el chino A punto de caer No cae Casi se cae el chino Tiene que pasar Ahora sí Ajá Muy parejo Tremendo nadador Se demora salir de la piscina Se le escapa el caparazo Junto para el equipo rojo Nico Ya había pasado Pero se demoró en salir de la piscina Y el chino gana Por una milésima De segundo Vamos con el siguiente enfrentamiento Estefano No vengan con Con reclamos Absurdo Señor, deje de arranchar el micrófono Señora Vamos ahora con Zumba Y Estefano Toso que está reemplazando Antonio Pagón A la cuenta de tres Dos, uno Combate Va Zumba Va Estefano Va Estefano Va Zumba Recuerda que tiene que empezar con ambos pies Ahora sí Saca ventaja Estefano se demora en salir Zumba lo alcanza Pero Estefano sale un poco Parado El caparazo Esa prueba la gana el equipo rojo El equipo rojo Entonces gana esta competencia La verdad La verdad Se está poniendo bastante fuerte Creo que después Julián tiene que decirme algo Y justo está Lida también Después vamos con los reclamos Así que tienen que hacer un tipo de reclamos Porque ellos Tienen La potestad Pueden hacer un tipo de reclamo Exacto Por ser refuerzo Tanto Julián Como Lida Porque ayer Vinieron a combate Ayer ingresaron nuevamente a combate Lo recordamos Y luego conversamos con ellos